Tú eres Santa María, eres Nuestra Señora Estamos transitando el sexto día de la novena en honor a Nuestra Señora de los Dolores que nos traslada directamente al Viernes Santo, al cuarto y al quinto dolor de María. El cuarto dolor de María ocurre cuando ella encuentra a Jesús con la cruz a cuesta, camino al Calvario y sus miradas se encuentran. Esto aparece también en los Misterios Dolorosos del Rosario, la Virgen que encuentra a Jesús. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para imaginarnos esa escena. María cruza la mirada con la mirada de Jesús. Son sus propios rasgos en el rostro de Cristo, pero es un rostro que está desfigurado por el sufrimiento, por los golpes, por el esfuerzo. Este es el cuarto dolor de María, es encontrar a su hijo, verlo así, en ese esfuerzo enorme. Pero también Jesús ve el rostro sufriente de su madre. No es un rostro desfigurado por el sufrimiento físico, es un rostro que está surcado por las lágrimas de pena que expresan la angustia interior de Nuestra Señora. Y después saltamos al quinto dolor. El quinto dolor de María es ver cómo crucifican a su hijo. Ser testigo directo de ese momento de extremo dolor cuando comienza la agonía de Nuestro Señor. Cuando el Señor comienza a derramar su sangre por nosotros y por nuestra salvación. Nosotros al contemplar estos dos dolores de María pensamos en tantas madres, ¿no? Que ven a sus hijos cargar distintos tipos de cruces. Pensamos en el sufrimiento interior de tantas madres que son testigos de cómo sus hijos van cargando la cruz del sufrimiento, la cruz del esfuerzo, la cruz del trabajo, la cruz de las preocupaciones, la cruz de la angustia, la cruz del dolor, la cruz de la enfermedad. Entonces, bueno, le pedimos a la Virgen y nosotros mismos nos compadecemos de ella. Y le pedimos a la Virgen que ayude a todos los que tienen que cargar la cruz cada día. En este sexto día en que estamos contemplando a María participando tan de cerca de la pasión del Señor, vamos a invitar a rezar con nosotros este día de la novena a algunos de los miembros del grupo de oración carismático, que todos los jueves se reúnen a las cinco de la tarde para orar, pero también para interceder por personas que necesitan, para interceder por personas que están cargando la cruz. Oh Santísima Virgen María, Madre de Jesús y Madre Nuestra, por los dolores y alegrías que viviste desde el instante de la Anunciación en los distintos momentos de la vida de tu Hijo y sobre todo durante su sacrificio pascual. Te pedimos que nos mires llena de compasión y de ternura y despiertes en nuestros corazones la aceptación de la cruz que nos toque cargar cada día y el entusiasmo para vivir con la alegría de la fe, dando testimonio y esperando la venida del Reino. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo e Hijo de Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Madre de amor, de dolor y misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Música María he buscado tu imagen serena, vestida entre mantos de luz Música